El señor Ministro de Economía está tratando de emularlo a Walt Disney porque los números que presentó son un dibujo. Lo que nosotros estamos construyendo para la Argentina es una Argentina que avance sobre la senda del progreso, la senda de la recuperación de la producción y el crecimiento sostenido de la producción. ¿Para qué voy a estar calentando una silla? ¿Para qué voy a estar hablando si es hablarle a la casta que se nos caga de la risa en la cara? Bueno, notable lo de Javier Milei. Hoy era un día importantísimo en la Cámara de Diputados. Hoy podía ir Javier Milei a la reunión más importante del año. Le podría haber dado una clase de economía a Martín Guzmán, pero no, se hizo humo. Yo a ese señor le pago su remuneración, ¿sí? Y todos los inútiles que lo rodean con el fruto de mi trabajo, llamado impuestos, ¿sí? Entonces, digo, por lo menos que me respete. Arranca su performance en la Cámara de Diputados faltando a la reunión probablemente más importante de todo el año. Hay un gran sector de la población que quiere a la oposición, a Juntos por el Cambio, más unidos, no en tanta interna. Y en segundo lugar... Pero es la esencia del radicalismo, la interna. La interna es y hay un cargo y se matan por el cargo político de la estructura del propio radicalismo. Tal cual. Desde Alfonsín era igual, ¿no? Y después también tiene una proyección sobre Juntos por el Sobre... Juntos por el Sobre, Juntos por el Sobre, el Pro. El acto fallido o lapsus, también como se le podría llamar, son aquellas equivocaciones o aquellos errores involuntarios que comete una persona. ¿Cómo sabe el gobierno que este juez va a favorecer o no a Clarín? ¿O el gobierno sabe que algunos jueces favorecen a Clarín porque los... Que saben que favorecen al gobierno. ¿Algunos jueces favorecen a Clarín porque los... Que saben que favorecen al gobierno. Comportamientos inconscientes que de alguna forma querían salir a la luz y que de manera reprimida nosotros hacíamos hasta lo imposible porque no saliera. Lo que dice el grupo Clarín es lo contrario. Lo que dice el grupo Clarín es que la Corte reconoció en el fallo de ayer que se está viviendo una situación de justicia. Que se está viviendo una situación de justicia. Y que esta situación de justicia... Perdón, de injusticia. Intentamos con este presupuesto que les estamos presentando arribar e ir alcanzando objetivos más federales tocando y llegando a todas las provincias del país mejorando la conectividad aérea no solamente con la línea de bandera sino también propiciando la participación de las empresas privadas a la conectividad de nuestras provincias. Soy fanático de Chano. Mi Chano va a cantar en este lugar. Puso un río fuerte. Y vamos a escuchar desde acá las pruebas de sonido que está haciendo. Bueno, pero mamá te tiene una sorpresa. Vamos a ver una sorpresa. ¡No! Vamos a hacer la pila de atrás. ¡Te quiero escuchar, Córdoba! ¡Te quiero escuchar, Córdoba! Dentro del calendario, cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor tú eres más tú eres más ¿Te gustó? ¡Me encanta! El mejor sport de todo el tiempo. Es el sport mundial. Y, you know, íbamos a la banda el otro día y conocimos a Messi y fue increíble. Creo que toda mi vida pedí los dos gustos de helado porque ya pensaba que eran los gustos que me salían. Y toda mi vida, ¿eh? Banana con chocolate y... y... Aceptémonos, somos como somos. Yo tartamudeo, me trago en las primeras siluas, en la segunda, voy a tardar más, pero quiero pedir el gusto que quiero. Voy a comer lo que quiero. Y el mozo tiene que esperar. El heladero tiene que esperar. La tartamudez no nos define. Somos personas. Sufro de tartamudez desde los seis años y bueno, me costó un poco seguir con la vida. There are some interesting angles to having a stutter. For me, the worst thing that can happen is meeting another stutterer. This happened to me in Hamburg when this guy we met and he said, hello, my name is Joe and I said, oh, hello, my name is Meg. Imagine my horror when I realized he thought I was making fun of him. Lo que me salvó fue cantar. Es como que, como lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente. Somehow, through some miraculous sinaptic function of the human brain, it's impossible to stutter when you sing. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco I'd like to know know if you can tell that you make me lose everything I know that I cannot choose to or not let go. Estamos recibiendo los neuroderechos, aquí se hace derecho, pero los impactos de las tecnologías en nuestra personalidad, en nuestra identidad, en nuestro ámbito de reserva tiene que ser rediscutido y entre todos debatiremos estos impactos positivos y también los negativos de las neurociencias y las neurotecnologías en este siglo del entendimiento del cerebro. Han sido dos años largos, duros, terribles, con grandes pérdidas, con gran sacrificio por parte de mucha gente y evidentemente y evidentemente con mucho tiempo de reflexión. He pensado que antes que todos muy frágiles, somos muy frágiles y que está bien que antes que que me retire una una pandemia como me tenía retirado, antes que me retire el tiempo o antes que me retire la gente, pues me retiro yo. Pero me retiro solo de subir a los escenarios, me retiro solo de los conciertos. No me retiro ni de vivir, ni de cantar, ni de hacer música, ni de escribir, ni en general no me retiro de estar vivo. Dios pilló la noche conversando y andas de seres y de soledades y andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta y venir y no llegar nunca corazón de plumas para que pierdes el tiempo conversando por la noche y con el tiempo pero claro que sí, Lulitru. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Me gusta arrancar así con tour. Vos tenés que decir uy, ¿cómo estoy? tenés que decir. ¿Cómo estoy? ¿La corona, Albertario? Claro que sí. Voy a Miami, creo, Albertario. Bueno. Un beso, Albertario. Podés seguir ese paso también, no tiré nada mal. No sé, por ahí es bravo. Voy a evaluarlo. Voy a evaluarlo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sabemos que hay una sesión muy importante en la Cámara de Diputados. Quiero decir, si a alguien le da un beso una teta, vamos a ir en vivo. Sí, exactamente. Son cosas que pueden ocurrir. Lamentablemente, lamentablemente, muy tristemente, ya no es virtual, es todo presencial. Así que, es probable que no pase. Todo. Pero puede pasar. Si hay algún diputeta, ¿por qué no? Se será bienvenido a lo largo de este programa. Si no, no. No, no. Es la única manera que tenemos de ir en vivo durante sobredosis al debate del presupuesto. No hay otra forma. Quedense tranquilos. Sí. O al revés. Sí, bueno, no sé. Están expectantes, claro. Totalmente. ¿Por qué no? ¿Ocurrió? Ocurrió. Ocurrió en nuestro Congreso, señor, señora. No solo ocurrió, sino que además ustedes recordarán que él dijo a ver cómo está esto. ¿Por qué no ocurrió esto recién en el inicio? Bueno, porque tiene que ver, porque está cerrando el año las sesiones de diputados, hoy es una importante y ese fue un evento destacado. Igual fue el año pasado, ¿no? 2020. Claro, o sea, ya fue hace un montón. No, bueno, no importa, fue ahora. Pero sí, es lo mismo. El año pandémico es como un año largo. Estamos ahí. En realidad, 2021 es igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Es raro. Sí, por supuesto que sí. Raro. Todo es raro en este año, chicos. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo estás esta noche, Luli y vos? Bien, muy bien. Qué bueno. Comí, con lo cual, dices que yo si no como estoy un poco de mal humor. Sí, es cierto eso. Así que ya cené, estoy muy bien. Así que qué bien que te hayas alimentado. Sí, me emociona mucho Serrat. Eso significa que me auto-percibo una persona mayor, ¿no? Un poco sí. Me emociona. A ver, no, pará, es un artista genial Serrat, obviamente. Me dan ganas de ir a verlo en el show despedida, en la gira despedida que va a ser. Mirá, amigo. ¿Qué no vení conmigo? Bueno, dale, vamos, vamos. Dudás. No, no. ¿Cómo no voy a ir con vos, Luli? Si me invitás a un lugar, ¿cómo no voy a ir? Mirá. Olvídate, vamos juntos. Me encanta. Me encanta. Escuchame, vamos, pero cantamos juntos un tema entero. Solamente sí. Tenemos que ver cuándo nos aprendemos entero de punta a punta. Creo que no sé ninguno entero. Este sí. Planteatelo así, tú lo con él. Qué moderna que estoy, ¿no? No, la verdad que sí. ¿La verdad que sí? La verdad que sí. Entre Katsu y Serrat, ¿no? Pasadlo más. Bueno. Yo el queso. Katsu, hijo. Katsu. Es Katsu. Dije Katsu. Dijiste Katsu. Pero porque tiene doble Z. Entonces dice Katsu. ¿Entendés? Pero Katsu, ¿qué? Claro. Pero como tiene doble Z, dice Katsu. Katsu, Katsu. ¿Entendés? No, y otra cosa que me emocionó mucho. Me estoy emocionando mucho. Bueno, es diciembre. Sí. Es todo lo que tiene que ver con el tartamudeo de Guado de Pedro. Sí. Cómo comienza, del ministro al interior lo estoy hablando, cómo comienza a reírse del mismo. Esa charla que estábamos viendo era con chicos de Salta que tienen esa misma característica en el habla. La verdad, está buenísimo. Muy estimulante. Me encanta que se hable de eso. En serio lo digo. La verdad que sí. Muy lindo. La verdad y además hasta emotivo, ¿no? Obviamente cuando Guado también se emociona. Así que muy linda. Estuvo bueno. La verdad que sí. ¿Arrancamos? Ya arrancamos en realidad. No, pero arrancamos con los informes que no son semanitas. Porque viste, capaz que la piba pensaba como que era medio un ensayo, ¿no? Y arrancaba. No, no, ya arrancamos en realidad. Ay, Dios mío. Pero bueno. Qué difícil. La verdad que tenés razón. Es difícil. Es difícil. La verdad que sí. ¿Estás bien? Estoy cansada nada más. Es muy diciembre. Es muy diciembre. Es muy diciembre. Bueno, pero te traje un regalito. Dale, quiero agarrarlo. ¿Querés escuchar a nuestra protagonista de nuestro Succession? Sí. Porque nosotros tenemos nuestro Succession. Sí, señor. Nada que ver con la serie y todo. No. Acá es real, es mucho mejor, mucho más lindo, con personajes de carne y hueso. Hay malvados. Hay villanos. Hay gente peleando por su herencia. Y está también nuestra nueva heroína, Esmeralda Mitre. Le creció mucho el pelo a Esmeralda. Sí, es cierto. Entre datos que brindamos. Dato, no opinión. Quiero escucharla. Yo también. Estuvo con Juana Morín. Escuchémosla. Dijo lo siguiente. Compartamos. ¿Por qué hoy es nota Esmeralda Mitre, efectivamente? Bueno, básicamente porque la justicia le dio la razón. Y aquel reclamo que nosotros exhibimos aquí hace ya unos meses, finalmente, era el que correspondía. Esmeralda Mitre puede acceder ahora a los libros de la sociedad de su padre, a partir de los cuales podría demostrar que le corresponde ser dueña de parte del Grupo La Nación. Todo lo que están haciendo es realmente un desastre. O sea, cuando vos decís... Es pura corrupción el diario. Y encima nos quieren robar. Todo lo que digo es así. O sea, vos seguís insistiendo en que la política está metida en el manejo diario de La Nación. Sí, lo sé. Lo sabes. La política de un montón de personas más que trajo el paquete de la gente del PRO. Mauricio. A la mañana veo La Nación y escucho Rivadavia. Muy bien. Así que hablaste con mi jefe. ¿Con quién? Con mi jefe. Con tu jefe. ¿Con tu jefe? ¿Cuál es tu jefe? Con el mismo que el tuyo. Está perdido. Una fantasía absoluta. Está perdido. Con Juan Cruz Ávila. Ah, sí. ¿Cómo no sabés quién es? No me acordaba. No me acordaba. Hablé con tu jefe. Y tu jefe es nuestro jefe. Que compró parte del diario. Él y dos personas más. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Yo estoy desorientado como no lo tengo en cucaracha. ¿Cómo hacemos? Me habla Mía y le habla a Majul. A Majul. A Majul, sí. Desde el control. No, es insoportable. No se puede creerlo de Majul. Insoportable. Siempre fue una ambición del PRO o de quien mandaban el PRO ser el dueño de la nación. No, y ser Mitre. Porque ellos son hijos de narcotraficantes o no sé, mafiosos. ¿Quién? Franco. Se sabe que era mafioso, que vino de Italia, que no sé qué, y que toda la mafia y qué sé yo. Entonces, como que él es un chico que se quiere hacer el chico bien, entonces quiere ser como de la aristocracia. Y uno es lo que es. Si entramos, voy a hacer auditorías, no quiero que haya políticos, no querría que haya políticos. O si hay un político, bueno, ponele que podría pasar eso, pero no que se haga campaña a favor de ese político. Libertad de prensa es no generar medios que solo difundan la visión del poder. Ayer lo miraba, le mando un gran saludo a Paulino, un gran reportaje que le hizo a Ritondo, a Cristian. Sí. ¿No? En ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción de Calcaterra. Gracias, Ritondo, hasta la próxima. No, muchas gracias. Ah, perdón, no le pregunté por el obvio. Wait for it. Keep waiting. ¿Qué es lo que quisieron hacer hoy cuando lanzaron a Santilli, mostrando el pelo? En ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción de Calcaterra, en ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción del correo, en ningún momento le preguntaron a ustedes por las causas de corrupción de los parques eólicos, en ningún momento le preguntaron por las causas de corrupción de las autopistas del sol, en ningún momento le preguntaron por todas las causas de corrupción que a los que le preguntan sobre las causas de corrupción son a los militantes del oficialismo, no a los militantes de la oposición. Eso me parece mal de parte de ustedes, Hugo. ¿Por qué te parece? ¿No te parece que Hugo, tal vez? Bueno, contame, contame como... A ver, ¿sabes por qué me parece? Sí, sí. Porque son demasiado parciales. No generar medios que solo difundan la visión del poder. Ese pasquín y ese papelón en mi mundo, en mi mundo ético, no, 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 o sea, entro y mato a todos. Está el intendente en comunicación con nosotros, Juanchi Zabaleta. Juanchi, ¿cómo te va? Tato te saluda y bueno, acá todos los decambiemos. Sí, yo estoy gobernando ese lugar y veo eso y llego y digo... No te gusta lo que ves cuando prendés la televisión. No lo veo, no lo puedo ver. Me irrita. ¿Por qué? Me da vergüenza. Arrancó la maquinaria del periodismo argentino con muchísima fuerza. Es lindo, ¿no? Del periodismo independiente, del periodismo que no se calla. Dan vergüenza los periodistas del Día de la Nación. De la Nación más. Son unos desvergonzados, unos regalados. ¿Por qué? Porque no eran así antes de estar ahí. Vos decís que estas inversiones tienen relación con el manejo editorial. Pero si todo es... Macri, Macri, Ori, Ori, Mario, Mario. Hola, Mario. Gracias por venir. Yo te quiero mucho. No tiene nada de malo decirlo. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien, preocupada por lo que todos vemos. Pero estoy bien. ¿Cómo dialogás con un presidente que te dice imbécil? ¿No te espanta un poco el nivel de agresividad que hay? Yo hoy veía contra vos. Entonces vas a ser candidata. Bueno, pero te pidieron, ¿no? Ser candidata. Le faltaba agarrarse las manos y decir, lo reí, uh, lo reí, Primero me ocuparía de mi diario. Seguiría siendo actriz y no sé cómo voy a hacer con todo. Y después, porque es mi vocación. Y después, sí, me gustaría hacer política. ¿Con quién? No sé todavía, pero... ¿Con el PRO parece que no? No, no, no. Si ahí se era política, ahí se era política con el Frente para Todos. ¿Sí? Sí, no tengo problema en decirlo. La gente es como, como que la gente de cierto apellido o no sé qué tiene que ser del PRO. Váyanse a cagar, perdón. Sean todos ustedes del PRO. Yo no tengo nada que ver con toda esa gente. Y yo estuve años adentro del PRO porque estaba casada con Darío Lopérfido que era una persona muy influyente del partido. a mí, con Darío, Doracio bajó la orden de que no saliéramos en los medios. Después de tanto trabajo en el Colón, esta semana lo posicionaron como el mejor teatro olímpico del mundo. El teatro Colón fue elegido como el más importante. Después de muchos años de trabajo. Sí quiero decir humanamente que nosotros nos sentimos muy traicionados por vos. ¿En qué sentido? No importa. Ay, emeralda, son todos reproches para todo el mundo. No, para todo el mundo te quiero decir. Ay, emeralda, son todos reproches para todo el mundo. No, para todo el mundo te quiero decir. Me sentí traicionado. No se vive de los clonches. No sé, fue como duro. Lo necesito decir por ahí. Bueno, decilo, dígalo, dígalo. A veces decís cosas que te duelen. Y me parece que a veces el poder está... Bueno, paro de hablar. Pero déjame... No, no. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Yo como... Yo salgo los miedos que tengo 20 años. Va a venir este, Papá Frita, a decirme cuando yo salgo o no. Cuando yo, a los 20, la etapa de las revistas, este estaba en el PAMI haciendo de las suyas en el puesto número 99. Por favor, me va a venir Horacio Rodríguez de la revista a decir lo que yo tengo que hacer. Bueno. Bueno, está tranquilo. Esme, ¿no? Hay una cosa solamente que quiero decir, Esme, para entrar al tiroteo, no. Yo entraría y tú, tú, tú. Claro. Sí. Esto de la canción se llama tiroteo. Mirá que bien. Este es mi tema preferido de todos los tiempos. El tiroteo que dice... Me encanta este tema. Es más, ¿saben qué escucha? En mi tema del 2021. En la radio, Diego, en el programa que tiene, un día dice, mis canciones del 2021. Sí. Y cuenta esta canción y dice, no sé cómo la conocí, no sé cómo la conocí. Le escribo por mensaje y le digo, perdón, la cantábamos, Bernarda Chela, que es la productora, y yo, y te copiaste. Y me pone... Mi tema. Ah, puede ser. Mi tema. Este es mi tema, realmente. Mi tema. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo siento, me corre todo por el cuerpo. Bueno, me tiroteo, pero entrar a tirotear a la redacción de La Nación es me... No, eso no es recomendable. Eso no es recomendable que en una charla entre periodistas no sepan quién es el jefe. Eso, la verdad que me parece... Eso me parece muy incómoda. Sí. Feynman no estaba cómodo. Imagínate a ellos. Feynman los miraba como diciendo, no entiendo... ¿Cuál es? No sos gracioso. No, no. No sos gracioso. El tema ahí, el contocircuito era, ¿cuál es? ¿O cuál de todos? ¿Cuál chiste? No, y otra cosa, a mí me gusta mucho Esmeralda porque les dice, Mauricio Horacio, no te nombro de apellido, es como una cosa de mucha confianza. No, obvio. Y el tema del pedigree en cuanto a las high society. Eso me encanta. Tiene de familia de italianos. Me encanta porque Esmeralda. ¡Fuera! Esmeralda que es Mauricio Franco, no es. O sea, ¿no? Llegaron de otra manera, ¿no? No es como llega la gente que tiene que llegar bien ahí. No es aristocracia argentina. No, no. No es como yo que tengo el pasaporte italiano. Esmeralda te dice, perdón. No. Sorry, sorry. Fuera. Otra cosa que me gustó mucho también, nunca había visto en la vida, esto igual pasó hace un tiempo ya, ¿no? Pero cada vez que lo veo no puedo dejar de creerlo que un periodista arranca una entrevista diciéndole a un político que está por entrevistar, en este caso una dirigente política, María Eugenia Vidal, te quiero mucho. No tiene nada de malo que lo diga, dice después. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero vos, si él dice después, acto seguido, acto seguido, dice, no tiene nada de malo que lo diga, es porque él ya sintió en el momento que estaba mal lo que estaba diciendo. Es que la quiere mucho. No se pudo contener. Qué barrio. Igual se notaba, no hace falta que se lo diga porque todos nos damos cuenta que la quiere mucho, pero no sé si hace falta que se lo diga. Yo qué sé. Lindo, lindo. Como él, ahí lo queremos mucho. Hola, Lauti. ¿Cómo estás? Bien, ustedes. ¿Cómo estás? No, no, no. ¿En serio no? No, está esperando que me ponchen ahí. No, ah, eso. Ahí está. Eso, eso. ¿Cómo les va bien? Eso, soncito. ¿Qué pasó, Luis? ¿Estás bien? No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Y Eduardo se cansó de que Mauricio le abre por la cucaracha y parece que se va a tener? Se va, se va. Se canso. Sí, sí, parece que se cambia. Dicen eso, ¿eh? Parece que cambia. Bueno, es así. Cuando te hablas mucho por la cucaracha, mucho más que Mauricio debe ser medio... Pasa eso. ¿Cómo estamos, Lauti? Bien, bien, bien. Sin duda, uno de los temas de los últimos siete días fue los festejos del Día de la Democracia. Estuvimos ahí presentes con una gran cobertura de C5N y también fue un día muy importante porque volvió a hablar Cristina, estuvo presente Lula, estuvo Pepe Mujica, mucha gente fan de C5N que manda saludos y que cuenta. Obviamente, también analizamos con los manifestantes el discurso de Alberto de Cristina, de Lula. ¿Y ustedes vieron, se acuerdan alguna nota de Máximo Kirchner en televisión? No. Ahí en el informe hay uno. Excelente. Vamos, Lauti. Ah, bueno. Ah, amigo. Este es un recuerdo que tengo de C5N que era el único canal que dice la verdad. Bien. No, al cierre de C5N eso es el momento en que... ¿Se cerra? Sí, claro, como no nos vamos a hablar. Yo estuve ahí porque este canal es un sentimiento para mí. Apoyar a Cristina porque me parece que es la única manera de que podamos salir adelante. Me parece que para mí ella garantiza digamos que el proyecto nacional y popular continúe. Digamos, y espero que ahora le pongamos un parate al fondo que es lo que estamos esperando para poder tener un crecimiento inclusivo. Yo tengo una historia particular con este día. Hace nueve años tocaba la renga acá en el festival. Se cumplían los 30 años de democracia y me fui... Estaba trabajando acá cerca me iba a ir a buscar a la que es la mamá de mi hija en ese momento era mi novia. A dos cuadras de la casa de ella me chocó un colectivo y me perdí todo el festival. Me desperté tres meses después de un coma y me enteré de todas las fiestas que había sido así que de ese día desde que me recuperé decidí no perderme ningún acto desde ese entonces y hace nueve años que vengo todas las fechas del día de diciembre a festejar el Día de la Democracia. También lo he visto en los actos macristas al señor. ¿Dónde se venden más banderas? ¿En los actos peronistas o en los actos macristas? Está 50 y 50. ¿Está complicado? Sí, muy complicado. Este Macri lo dejó a la lona. A ustedes le quisieron robar el canal. Este es sinvergüenza. Es un sinvergüenza. No saben levantar una cuchara para tener una sopa y viene cagada la gente. Yo quisiera saber que el pueblo se levante y que le diga que ponga la guita que se robó con el Fondo Monetario Internacional los dólares que se robó. Bueno, ojo que después cuando haya un acto de los que se denominan republicanos no vas a vender mucho. No les tengo miedo. Yo se lo dije. Esas viejas, gracias a Cristina se jubilaron muchas viejas de ellos. Fue el único medio que nos tuvo al tanto y me gustaría conocerlos a ustedes en persona arriba si se puede, ¿no? ¿Sabías que estaban acá el Cabildo se 5N transmitiendo? Los estaba mirando desde el trabajo que trabaja acá cerquita. Diego, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para Dani, para toda la audiencia. Máximo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, cuesta llegar hasta el escenario. Sí, se reventó nomás esta plaza y era lo que nosotros queríamos. Es algo que habías pedido. Es muy bueno, es muy bueno que la sociedad venga así, obviamente. Sabemos que cuando se nos convoca más para un 10 de diciembre que para los argentinos y las argentinas es tan importante, la gente siempre está. Cristina, en la carta en relación al acuerdo con el fondo dijo que la responsabilidad es del Congreso, del acuerdo que se vaya a firmar. La responsabilidad primaria es de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez de la Reta y de ellos. Esa es la responsabilidad primaria y hoy los argentinos y las argentinas tenemos que lidiar con un inexplicable préstamo de 44.000 millones de dólares. Yo reciente decía que el pueblo argentino durante la presidencia de Néstor pudo cancelar 9.800 millones. A partir del 1 de enero mientras no haya acuerdo la Argentina debería devolver 18.000 millones de dólares. El doble de lo que pagó totalmente a finales del 2005. Sería bueno que un tecnócrata del fondo volvimos Macri nos contaran cómo iban a ser para pagar en el 2022 18.000 millones de dólares. Después habrá que ver hasta aquí no hemos visto nada escrito el día que esté escrito cuál es la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina bueno veremos. ¿Qué significa que hoy vuelva a hablar Cristina para vos? Significa mucho creo que su palabra es más que necesaria en este país. ¿Y la presencia de Lula? Oh bueno sustancial porque definitivamente creo que esto tiene que ver obviamente con la patria grande y hoy más que nunca tenemos que intentar esa unidad. ¿Lula? un segundito un saludo Lula una palabrita hemos además festejado 38 años de democracia ininterrumpida y dos años que pudimos recuperar por fin un gobierno nacional y popular. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que volvió a traer el fondo a la Argentina. Tranquila Cristina no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento del desarrollo social en la Argentina. Esta historia que se repite lamentablemente en la República Argentina un gobierno peronista que asume la responsabilidad de desendeudarnos teniendo una claridad muy concreta que es poder acordar y poder pagar pero no a costa del sufrimiento argentino. Detrás del fondo como bien lo decía Cristina lo que viene es una sumisión es una pérdida de soberanía que afecta al conjunto de nuestra sociedad. Cualquier acuerdo que se haga tiene que ser como lo planteaba también Alberto cuidando el bolsillo de los argentinos cuidando los derechos del conjunto de los argentinos y bueno nosotros tenemos que tener una posición firme y clara y sobre todo tenemos que tener a la gente como hoy participando y siendo protagonista. Vine con una convicción y vine con una enorme esperanza de haberlo escuchado Lula de haber conmemorado algo que parecía como un pasado pero que lo siento como esperanzador para el futuro. Me dio mucha ilusión el discurso de Lula me conmovió mucho el Pepe lo vi muy firme Alberto y bueno Cristina a Cristina la amo muy bien Lauti como siempre realmente lo que me lleva a pensar esto que pasó porque fue el viernes pasado nada hace de esto ni siquiera siete días parece que pasa una vida pero claro es la percepción del tiempo que yo me imagino la diferencia que hay entre un sueco un noruego no sé y un argentino es impresionante porque esto fue el viernes pasado y de verdad yo siento que fue hace como no sé cinco años ya pienso que pasaron es que ya ni me acuerdo cómo fue fin semana pasado tendría que hacer mucha memoria para ver qué hice qué hice pasan muchas cosas eso es lo que pasa entre esas cosas que pasaron ¿qué? se retiró el cunagüero se retiró bueno se retiró el cunagüero y no fue hace nada fue el martes esto ¿no? miércoles no, martes no, martes no fue ayer fue ayer ¿ayer fue? no, no te das cuenta es imposible cunagüero ¿sabes que yo bailaba esta canción? es la cunia del cunagüero escucha en el estilicho dice dale cunagüero ¿es la que canta él o es la que se porque él canta una no, esta es la que le hacen a él ah, bueno pero mirá el informe siguiente porque te vas a emocionar como se emociona el cun ¿querés verlo cantar a él? sí, me encantaría me encantaría ¿te encantaría? ¡una pelota! ¡a jugar! ¡no se lo calles! ¿de quién, de quién? cunagüero, papá escucha, mami esto es para vos y mis hermanos por las ganas que no puedo contener porque mi sangre está siempre presente por las emociones que me hace sentir el fútbol es mi pasión mi gana de vivir bueno nada, esta conferencia es para comunicarle que como no he decidido dejar de jugar al al fútbol con muchas manos y nada, es un momento muy duro pero bueno estoy muy feliz igual por la decisión que tomé primero es es mi salud ya saben por qué por qué tomé esta decisión no se aprecia choque ni golpe peligroso pero este salto en el minuto 37 dejó al cunagüero parado y noqueado pocos instantes después con la mano en la garganta Agüero parece decir que le falta el aire y tras unos instantes en los que le cuesta respirar se deja caer al suelo hice todo lo posible para para ver si había alguna alguna esperanza pero pero bueno no había mucho eh nada la verdad que estoy muy orgulloso por por mi carrera mi sueño era jugar en primera división y nunca he pensado llegar a Europa eh así que nada quiero agradecer a todos eh a Independiente que 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 donde me formé el partido este contra Olimpo y vos era tu anteúltimo partido era la posibilidad todavía te quedaba uno no me puse a llorar porque soy de boca y por suerte no jugaste contra boca vi el video te preguntan a vos además al final que era lo que había pasado y vos contás que le habías ido a decir a Aval al árbitro que por favor no te amonestara que vos no ibas a pegar no ibas a hacer nada que si en algún momento había algún roce era por casualidad el juego el Kun tenía un diálogo particular con el árbitro Diego Aval pero ¿qué le dijo? antes del partido le había avisado que tenía cuatro amarillas y y por ahí seguramente voy a hacer un faú pero sin querer y me dijo que quedate tranquilo que no pasa nada simplemente que vos hagas las cosas bien lo peor que pude hacer fue ir a hablar a decirle de eso porque por ahí el árbitro ni sabía que yo tenía cuatro amarillas pero cuando le fui a decir él solo habrá pensado ah tiene cuatro amarillas bueno no sé vamos con una más que se joda ¿no? Agüero está amonestado número 13 Agüero encarando gana Lucas falta de dinero infracción en ataque ¿habrá tarjeta amarilla? se pierde el partido contra Boca ay ya ay ya la bronca de Agüero se pierde el partido contra Boca yo pregunto ¿es una falta para amarilla? ¿se lo termina llevando por delante le gana muy bien hasta acá no no de ninguna manera de ninguna manera es una jugada para amarilla no hay infracción en realidad iba algo que me conmovió que era ver a un jugador llorando en una cancha ¿te pareció raro? me pareció raro durante un partido la bronca de Agüero la angustia de Agüero por perderse el partido frente a Boca la próxima jornada yo ya sabía que se había hecho la transferencia yo ya sabía que me iba entonces jugábamos con Boca en Independiente pero yo ya sabía que me iba y era el último partido que yo jugaba en la cancha Independiente y no me pudo dar el gusto de jugar el último partido ahí y además porque también no quería que Boca no dé vuelta en nuestra cancha pero pero más que nada era porque quería jugar en el último partido en la cancha Independiente está desconsolado está desconsolado pero ¿sabes por qué? desconsolado mirá como llora pero está bien desconsolado está bien esta es una demostración de que es un chico ¿no? y algunos lo tratan como si fuera un hombre y que tiene que tomar decisiones y definir situaciones es un nene tiene 17 años está creciendo y está bien que llores está bien es un chico que le sacas algo y le sacaron la ilusión de jugar con Boca en su cancha para despedirse del fútbol argentino pero además injustamente y bronca eso y también bronca de que de solo lo puteaba al árbitro y le decía de todo ya que está echame ahora le decía y si ya que está si no podía jugar le decía de todo que no me echaba le dije de todo y si es otro lo he hecho lo que pasa es que él tenía ganas de sacarme amarillo y me sacó ¿los momentos de tu carrera? aquellos que no olvidarás nunca bueno un gol muy lindo que hice Independiente que la verdad que ese fue un momento muy lindo en mi carrera que que fue bueno contra Racing no tengo nada en contra Racing pero Agüero y va Agüero y va Agüero que quiere su gol Agüero 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 en el área es un golazo Agüero que listo que listo que listo que listo gol 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 Llevo el fútbol en la sangre, es parte de mi alma, la hinchada grita vamos cuna muero, fuerza, el mundo quiere verte, mostrando tu coraje, alegras a la gente y con tu juego, es mi sueño hecho realidad. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, también es gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer y me voy con la cabeza alta y muy feliz. Gracias a todos por estar acá, a todos los hinchas de todos los clubes que he jugado y nada, la verdad que me quedo con cosas muy bonitas en este último tiempo. Así que gracias. ¡Gracias! 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 Y parcial! ¡Gracias! 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 Y le pusieron una jugada acá atrás, ahora vamos a ver por qué. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Ahí arriba, lo vemos, gran jugada. ¿Por qué que atrasa? Nos preguntamos, bueno, ahí abajo lo van a ver. Un ex presidente jugando al basquet, una jugada muy parecida. Igual, igual, igual. Exactamente igual. O sea, lo que podemos decir es que Campasso lo copió al ex presidente. Sí, sí. Se inspiró, se inspiró. Qué jugador, eh. El ex presidente, digo. Bueno, vamos con el puesto número dos. Dale. Todo el peso de la ley. A ver, esto pasó hoy, eh. Presten atención a la compra de diputados. Sí, diputada. He tenido inconvenientes durante toda la sesión porque apenas me muevo, se desloguea y no estoy pudiendo votar por ese motivo. La banca registra de 50 kilos para arriba. Y entonces, la diputada Penaca tiene el mismo problema que usted. Deme de comer un poquito más, presidente. Ponga un libro por ahora, diputada. Porque la banca registra de 50 kilos para arriba. Deme de comer un poquito más, presidente. Me gusta. Banco. 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 Banco el intercambio. Banco el intercambio. Qué lindo. Banco el intercambio. Algo hay ahí. Algo raro. Por ahora. Por ahora. Ya saben. Hasta que cambien el sistema para que se pueda sentar gente que pesa menos de 50 kilos. Sí, sí, sí. Bueno, vieron que el gobernador Valdés no sabía escribir noviembre. No sabía cómo se escribía noviembre. ¿Se acuerdan que se viralizó? Sí, es verdad. Bueno, pero miren este sapucay. Puesto número uno. ¿Cómo? ¿Tiró un sapucay? Hacemos un sapucay. ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos el 15 en Corrientes. Allá nos vamos. Hacemos un sapucay. ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! Se lo dijo como insulto. ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! ¡Dale, Radical! No entendí eso. No, pero lo entiendo porque Dale, Correntino en todo caso. Porque no lo hizo por Zapucay. No es por Radical. Claro, no lo hace porque los Radicales son Correntino. Claro, claro. Los Radicales hacen Zapucay. No, son los Correntinos. ¿Por qué le dices Dale, Radical? No, los Radicales no hacen Zapucay, eh. Son los Correntinos, Rolo. ¡Castivo! No sé qué pasó. Ahí hubo algo medio raro. Raro y Radicales. Gracias. Gracias, Lauti. Hermoso como siempre todo, eh. Tenemos algo para contarte, eh. Sí, por supuesto. ¿Por qué? ¿Arranco yo? Pagá todos tus impuestos y servicios en ProvinciaNet. Pagáos online de la manera más simple. Y participá todos los meses por importantes descuentos en tus próximos pagos. Ingresá en provincianet.com.ar barra online. Paga con tarjeta de débito de cualquier banco. Ajá. Sin coordenadas bancarias, claves, con banking y token. Sin vueltas, rápido y seguro. ProvinciaNet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Luli. Y tengo algo más ahora para decirte yo a vos. Me encanta cuando me contás cosas. Disfrutá de Córdoba. Descubrí en familia lo mejor de nuestra provincia. Naturaleza, gastronomía, aventuras, caminos del vino, senderos, campos de... Golf. Patrimonio cultural y religioso, fiestas y festivales y muchas experiencias más. Este verano Córdoba Conectá, recargá, Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Excelente, Luli. Nos vamos una tanda pero ya volvemos. Ya venimos. Bueno. Pensé que me iban a hacer un sapucá y algo. ¡No! Qué lindo programa. Necesito que sean parte de una prueba que le vamos a hacer en vivo a Diego Iglesias. Quiero ver si conoce una canción, Fran de Simples, y la tenemos. Para tirársela. A ver. ¿Qué está? Te voy a mentir. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Esto, les digo, escúchenlo ahora. En Navidad, pásenlo. Sí. Perdón. Viernes que viene suena familia esto. Esto también. ¿Esto qué es? María Carey. Ah, María. ¿Los Iglesias no cantan villancicos? Por supuesto que sí. Cantamos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Yo me he visto ayudante de Santa. ¿En serio? ¿No sabías eso? Nunca te lo conté eso. Me he visto ayudante de Santa. ¿Cómo es la Navidad de los Iglesias? Triste. Muy triste. La verdad que es muy triste. Gracias. No, mentira, mentira, mentira. No, es súper alegre con gente cantando villancicos. Me imagino. Me imagino. Mirta, ¿lo vas bien? Sí, Mirta, sí, sí. Se copeteo poquitito, Mirta. Me encanta. Mirta, tenemos que conocernos. Sí, sí, sí. Ella te ama. En el verano tenés que armarlo con Mirta. Bueno, armo con Mirta, entonces, sí. Por supuesto. ¿Por qué no se conozcan nuestras mamás? Me encantaría. Te vengo a Bardel, Mirta. Ahí está. La llamo a Bardel. La llamo a Bardel. Obvio. No tenemos que ir. Sí, lamentablemente. A mí me hubiera gustado quedarme, pero ahora viene un resumen de noticias. Agos Yoli, por supuesto. Agos Yoli, por supuesto. Y aparte, recordemos, en el Congreso están debatiendo el presupuesto 2022. Siguen el argirucho, ¿eh? En el Congreso son nosotros dos un viernes a la noche, ¿no? Le meten hasta, ¿no? Le ponen, le ponen todo. Quédense ahí, chiques. Hay que votar un presupuesto. Nosotros nos vamos a dormir. Nos vamos. Ustedes, no sé, quédense aquí con Agos Yoli. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Como siempre, mañana 9 de la mañana lo encuentran el señor. Dios, gracias. Adiós. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gaviota. Adiós. Adiós.